Buenos días, alumnos del tercero de secundaria del Colegio Santa Helena. Les habla el profesor José Solarte. El día de hoy en el curso de Geografía estudiaremos el tema Regiones Naturales del Perú. Pasemos a ver la primera lámina. Entonces podemos decir que cuando los españoles llegan a nuestro territorio establecieron una división simplista de costa, sierra y selva. División que hasta hoy perdura. Con el paso del tiempo se han establecido nuevos replanteamientos respecto a las divisiones regionales en el Perú. Siendo las más conocidas la de Javier Pulgar Vidal quien considera la existencia de ocho regiones naturales pero también existen otras clasificaciones que consideran una división edáfica del Perú. Desarrollada por Carlos Zamora otra que considera la existencia de once ecoregiones planteada por Antonio Brack. En el siguiente capítulo desarrollaremos las clasificaciones mencionadas y hay que recordar que existen otras clasificaciones pero solo tendremos en cuenta las mencionadas. Podemos decir que como región se considera como tal la porción de territorio con características físicas florísticas faunísticas similares y ecoregión es un área geográfica que se caracteriza por tener el mismo clima suelo condiciones hidrológicas florísticas y faunísticas es decir donde los factores medioambientales o ecológicos son los mismos y están en estrecha dependencia según el doctor Antonio Brack. Pasemos a ver la siguiente lámina la clasificación edáfica del Perú desarrollada por Carlos Zamora y BAU para ellos el criterio se basa en los tipos de suelos los cuales pueden ser aprovechados y conservados adecuadamente la ciencia que estudia los suelos es la edafología quien se encarga de determinar características físicas y químicas de los mismos el suelo el resultado de la conjugación de elementos orgánicos microflora y microfauna y elementos inorgánicos estos elementos inorgánicos pueden ser sólidos líquidos y gaseosos que le dan consistencia y vida y conforman la capa superficial de la corteza terrestre o litósfera la región la clasificación edáfica perdón del Perú tiene unas características podemos decir que son las siguientes la hiermosónica estas características son los suelos de los desiertos costeños altitudinalmente comprende hasta los mil metros abarca casi el 8% del territorio nacional la lítica corresponde al flanco occidental árido andino desde mil a cinco mil metros sobre el nivel del mar representa el 7 7.5% del territorio nacional su relieve es complejo y escarpado son subsuelos en extremo pobres la paramosólica o andosólica se ubica en las áreas altoandinas desde cuatro mil a cinco mil metros sobre el nivel sobre el nivel del mar representa el 12% del territorio nacional está cubierto de pastos hichu hipomacho totorales y la puya raimondi la castanozólica corresponde a las mesetas y valles interandinos ubicándose entre los dos mil y cuatro mil metros sobre el nivel del mar esta representa el 11% del territorio nacional son suelos fértiles y de gran uso agrícola también podemos ver el lito cambio sólica se ubica en la selva alta entre los dos mil doscientos y tres mil metros sobre el nivel del mar y representa el 5% del territorio nacional es de fuerte pendiente y accidentada la cobertura vegetal protege el suelo de la erosión pluvial por su pendiente su uso agrícola es limitado la crisólica corresponde a la parte media de la selva alta desde 500 a dos mil ochocientos metros sobre el nivel del mar representa el 13,5% del territorio nacional son suelos ácidos y están sometidos a erosión cubial la ferra isólica por último comprende a la selva baja entre los 80 a 500 metros sobre el nivel del mar representa el 40% del territorio nacional son suelos tipo rojo y pobres los suelos aluviales son algo mejores pasemos a la siguiente lámina en relación a las ecoregiones el doctor Antonio Brat postula la existencia de 11 ecoregiones donde trata de integrar los diversos criterios de clasificación y presentar así una regionalización ecológica del Perú se entiende por ecoregión el área geográfica caracterizada por condiciones homogéneas en lo referente a clima suelos hidrología flora fauna existiendo interdependencia mencionamos las ecoregiones en primer lugar vemos el mar frío de la corriente peruana este comprende el sector centro-sul del mar peruano desde los 5 grados de latitud sur hasta Chile central las aguas frías entre los 13 grados a 14 grados centígrados en invierno y de 15 a 17 grados centígrados en verano esto permite la abundancia del plantón que a su vez permite la abundancia del recurso hidrobiológico peces con más de 300 especies moluscos aves mamíferos crustáceos anchoveta la especie más importante luego vemos del mar tropical ubicado desde los 5 grados de latitud sur hasta la frontera con ecuador las aguas presentan temperaturas de unos 22 grados centígrados en verano 19 grados centígrados en invierno esto permite el desarrollo de flora manglares y algas y fauna con peces rectiles aves moluscos propios de la zona tropical como el perico mero merlín etc seguidamente vemos el desierto del pacífico de 0 a 1000 metros sobre el nivel del mar la región de chala que se ubica desde los 5 grados de latitud sur hasta la frontera con chile presenta clima cálido en verano con neblina en invierno alta humedad relativa en un 100% y temperaturas medias entre los 18 y 19 grados centígrados que favorecen la formación de loma luego vemos del bosque seco ecuatorial comprende la costa norte con unos 150 kilómetros de ancho ubicándose desde los 0 a 30 grados a los 5 grados de latitud sur tumbes piura y lambayeque luego vemos del bosque tropical del pacífico corresponde al departamento de tumbes desde la zona del caucho hasta la zona fronteriza con clima tropical y lluvioso siempre húmedo con elevaciones que no superan los 500 metros sobre el nivel del mar luego vemos de la serranía esteparia comprende desde el departamento de la libertad hasta los límites con chile luego vemos la de piura comprende desde las regiones uniparte puna y janca ubicándose desde los 3.800 metros sobre el nivel del mar territorialmente corresponde desde puna hasta el paso de por cuya seguidamente vemos del páramo comprende las partes altas de piura y cajamarca cuencas altas de los ríos chinchipe huancabamba y quirós por encima de los 3.500 metros sobre el nivel del mar el clima es frío húmedo nublado y con descenso de temperaturas por debajo de los 0 grados en tira relieve es escarpado y algunas mesetas y la fauna es de origen amazónico luego vemos de la selva alta o de las yungas corresponde a la selva alta yunga marítima norte y yunga fluvial se ubica en el flanco oriental andino con altitudes de 600 a 800 y de 3.500 a 3.800 metros sobre el nivel del mar variaciones en el norte por la latitud clima cálido parte baja y templado parte alta con altas precipitaciones luego vemos del bosque tropical amazónico o selva baja corresponde a la selva baja desde los ocho desde los 80 a 800 metros sobre el nivel del mar su clima es tropical cálido con temperatura media 24 grados centígrados y humedad relativa al 75% las precipitaciones son altas aumentando de sur a norte su relieve es llano con algunas ondulaciones los ríos son abundantes y de gran caudal cuenta con gran diversidad de flora y fauna y por último de la sabana de palmeras chalequeña o chaco ubicado al suroriente del perú pampas del río giat clima continental con precipitaciones veraniegas la temperatura media auxilia entre 20 a 23 grados centígrados relieve llano con ligeras ondulaciones flora y fauna y influencia amazónica en relación a las 8 regiones naturales entonces decimos que un planteamiento desarrollado por Javier Pulgar Vidal guanauqueño presentada en la década de los 40 y que se ha modificado en algunos aspectos el autor presenta como fundamentos lo siguiente nociones geográficas sobre el territorio peruano conforme a la tradición indígena conocimientos geográficos antes de 1939 luego datos del folclor datos de toponimia datos de clima datos de flora datos de fauna datos de productos límites datos de la hora del hombre datos del paisaje características del relieve y variantes altitudinales podemos mencionar dentro de estas ocho regiones la región costa ochala norte centro sur región yunga o quebrada fluvial marítima quechua sunio o jalca puna o alto andino janca o cordillera rupa rupa o selva alta o magua o selva baja la toponimia de estas son las siguientes el runachimi planta de maíz en aymara montón de nubos en cauquí tierra reseca y arenosa lugar poco poblado región nubosa estrato y neblina en el yunga o quebrada fluvial marítima en runachimi valle cálido en aymara mujer estéreo el quechua tierra de climas templado en surio jalca en runachimi alto y largo en puno puna o alto andino runachimi altas cumbres se deriva de apunal que significa zoroche janca o cordillera jauqui blanco en runachimi maíz tostado y reventado rupa rupa o selva alta en runachimi ardiente caliente omagua o selva baja nombre de una tribu etimológicamente significado región del paz de agua dulce en cuanto a su relieve por región podemos ver que en chalao costa una faja longitudinal con escasa anchura la llena representa una serie de variantes pues ubican los cerros testigos estribaciones andinas pampas tablazos de presiones esteros valles desiertos y esto se comprende por un primer sector y un segundo sector esto ha sido todo la clase el día de hoy de geografía esperamos vernos en otra clase